¡Bienvenidos a esto es CircoTV! El día de hoy estamos estrenando el programa ¡Día en mente! Para todos nuestros seguidores y todo el planeta Para que puedan ayudar una bonita causa como lo es La carpa de alimentos Vamos a tener música en vivo Vamos a tener sketch de circo Vamos a tener todo lo que usted se pueda imaginar Y más Risas aseguradas Un momento distinto Música desde el calor de mi casa a su casa Hemos seguido todas las disposiciones del gobierno Para poder grabar y llegar hasta lo calientito de su hogar Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Más adelante les explicaremos qué es la carpa de alimentos Y en este momento vamos a ver Cómo han tomado los payasos la noticia De que todo está cancelado De que no va a haber más circo No hay eventos ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Tendrán que entender las redes digitales Y también vamos a tener a Wilson Arroyo Cantautor nacional que nos va a deleitar con su música Así que, ¡vamos adelante! Hola, mi nombre es Wilson Arroyo Soy cantautor Y les voy a regalar algunas de estas canciones Que he escrito a lo largo de mi vida Esta primera se llama Solo a veces Es una canción sobre el amor A veces efímero Y a veces eterno Suscríbete al canal Mi vida a veces busca, hay una canción Mi vida a veces busca, hay una transmisión Y otras veces solo mira la luna Y estas dos, y estas dos, y estas dos Tus ojos a veces buscan, alguna aventura Tus ojos a veces buscan, alguna aventura Y otras veces se funden en sueños Y hay amor, y hay amor, y hay amor Mis manos a veces buscan, alguna utopía Mis manos a veces buscan, alguna utopía Y otras veces se funden en sueños Y hay amor, y hay amor, y hay amor Tus labios a veces buscan, alguna sonrisa Tus labios a veces buscan, alguna sonrisa Y otras veces, palabras precisas Y hay razón, y hay razón, y hay razón ... ... ... Tu amor a veces es una mochila Tu amor a veces es una mochila Y otras veces las flores de un día Y el color, y el color, y el color Este es el decreto ejecutivo de prevención contra el nuevo coronavirus COVID-19 Donde se suspende toda aquella actividad de concentración masiva de personas Y que regirá a partir de su publicación en la Gaceta Que sería a partir de este miércoles 11 de marzo Según el decreto, el Ministerio de Salud no dará permisos sanitarios Para realizar actividades masivas Mientras se mantenga la alerta sanitaria Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros que respiramos otros aires Nosotros que empujamos otros fantares Nosotros que invocamos otros dioses Nosotros aquí vivimos muertos Nosotros allá morimos vivos Nosotros somos muertos Soledad, en bóscada estás en la muerte Vida, en bóscada estás en la soledad Muerte, en bóscada estás en la vida Nosotros somos emboscados Devolvemos esos bosques Busquemos nuevos mares Forjemos nuestros dioses Entonemos frescos, cantares Nosotros Nosotros Somos 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 ¡Gracias! ¡Bienvenidos! Eso de los payasos como que se va por todos lados, ¿no? ¡Uff! ¡Ahh! ¿Qué les parece si seguimos viendo a los payasos? ¿Grabaron? ¿Editaron? ¿Te hicieron y escribieron un espectáculo para ustedes? ¡Los payasos! Con solo un celular y una computadora con un incurriente ¿Qué les parece si también vamos a oír a Wilson Arroyo? Que tiene una canción más para nosotros Y así, usted se recuerda que puede colaborar con nosotros ¡Súper sencillo! Simplemente, Tony, aquí abajo Al SIMPE, que aparece en pantalla Si quiere donar con una tarjeta de crédito Puede hacerlo y mediante el Paypal ¡Tan sencillo como pedir una pizza! Y usted estaría colaborando también con la Carpa de Alimentos Una iniciativa para ayudar a todas las personas que sí necesiten ¿Qué les parece si... ¡Vamos a ver a los payasos! ¡Vamos a ver a los payasos! Pero fueron muchos caminos los que me condujeron a llegar al arte Desde la infancia, desde que escuchaba a mi abuelo Escuchar rancheras en la mecedora Hasta los 10 años cuando me encuentro un cassette de Mercedes Sosa Y hasta los 15 años cuando tomo la guitarra Y empiezo a escribir mis primeras canciones Siempre vinculado con mi compromiso con la gente Con el pueblo, con el lugar del que vengo De la historia de la familia de campesinos y de campesinas De mi padre, un taxista, de mi madre Una mujer trabajadora y luego una trabajadora del hogar Yo le canto a esa gente Creo que mi historia familiar, mi historia de vida Y el lugar del que vengo, el pueblo del que soy Son fundamentales en el arte que yo hago Y esta canción que sigue se llama Diente de León Voy a ponerme mi armónica De la historia Diente de león, florece algodón, dime a dónde quede el viento Que quiero viajar libre como vos, para sanar mi sufrimiento Sopla suave y el sueño que hace que un camino será realidad Sopla suave y el sueño que moldea tu vida será realidad Diente de león, florece algodón, lineandad de los deseos Tengo que partir muy lejos con el sol, a encontrar la luz que llevo dentro Sopla suave y el sueño que hace que un camino será realidad Sopla suave y el sueño que moldea tu vida será realidad Diente de león, florece algodón, dime a dónde te lleva el viento Diente de león, florece algodón, dime a dónde te lleva el viento Ay, dime a dónde, dime, dime a dónde te lleva el viento Sopla suave y el sueño queways Diente de león, te lleva el viento ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!